a ir a esos lugares, a hacer lo que un joven debe hacer, ir a esos lugares, tomar cerveza, ya me entienden lo que les quiero decir. Alguien me invitó a un lugar de esos, yo fui, mi querido hermano, yo fui después que había aceptado a Jesús, y estaba en ese lugar, eran apenas las 7, las 8 de la tarde, y allí lo que se ve son cervezas que te llevan, cuando tú te terminas una, cuando acuerdas te están trayendo otra, pero esa vez fui y yo no pedí ni una cerveza, ¿sabes qué pedí? Un vaso con agua, y en mi mente estaba orando, y estaba diciendo, Señor, que me ayude, en medio de estos amigos, puedan ver un granito, que sea un poquito de luz, de tu palabra en mí, Señor, aunque sea un poquito, que ellos me vean como ejemplo, estos jóvenes, pero también estaba orando, y decía, Señor, que no vaya a venir un hermano aquí, me vea, siempre hay un ojo que no ve, sí, mi hermano, eso mismo decía, Señor, que no vaya a venir un hermano, a esta hora que estoy aquí, porque va a decir que yo tomando, y cuando llegue a la iglesia, le va a decir a la pastora, y la pastora me va a regañar, sí, mi hermano, yo estaba orando y decía, que no vaya a venir un hermano, y eso pasa hoy en día, mi querido hermano, tú estás viendo a cristianos que den ejemplos, que sean, nombre one, como dicen, uno a uno, pero mi querido hermano, allá afuera están personas que andan perdidas, yo te di un tema, un tema, un tema te di esta noche, que dice, se me ha encomendado una tarea, yo no sé, mi hermano, cuántos valientes han venido aquí decir, se me ha encomendado una tarea, vuélvelo a repetir a tu hermano, se me ha encomendado una tarea, se me ha encomendado una tarea, mi querido hermano, muchos piensan que Jesús es el que tiene que ir y llamar a esas ovejas perdidas, muchas veces tú vienes y dices con venir a la iglesia y que hagan el trabajo los demás, que hagan el trabajo los pastores, que hagan el trabajo los líderes, que hagan el trabajo los evangelistas, mi querido hermano, aquí te ha llamado a ti, el Señor te llama esta noche a ti, que vayamos y llevemos y mostremos a Dios esta palabra, esta palabra, después de que tú vengas a los pies y entiendas el verdadero Dios que te ha llamado a ti, después de que te ha sacado de todo eso, después de que haya llamado a esa oveja, tú vas a entender que hay muchos que han perdido, muchos perdidos están a punto de caer en el infierno, en un hoyo que huele a puerco, huele a puerco mi querido hermano, el infierno, cuando tú entiendas eso, vas a venir con gozo a la iglesia, vas a querer servir, vas a querer danzar así como hicieron mis hermanas, vas a querer cantar, vas a querer ver, mi querido hermano, cuántas cosas vas a querer hacer, pero aún te falta ese encuentro con Jesús, aún te falta ese encuentro con Jesús, te dije que esa oveja perdida está aquí en esta noche, aquí está y aún no ha tenido ese encuentro con Jesús, aún no ha tenido ese encuentro con Jesús, más abajo está la parábola de la moneda, es una moneda perdida, es un objeto mi querido hermano, un objeto no sabe, no entiende, no sabe nada mi querido hermano, yo no sé si tú eres esa moneda, que no sabe y no quiere reconocer que estás perdido, es un objeto mi querido hermano, no seas un objeto tú, no seas esa moneda perdida allí, que no quiere analizar su vida y decir Señor estoy perdido, Señor estoy perdido, Señor, cámbiame, Señor, cada vez que yo vaya a la iglesia, quiero dar el ciento por uno Señor, pero más abajo está la parábola del hijo pródigo, del hijo pródigo, muestra a un padre con dos hijos a un padre con dos hijos, pero dice la parábola que un hijo de ellos se fue y gastó lo que el padre le había dado y se fue y lo gastó, mi querido hermano, quizás tú pienses que lo tienes todo y puedes ir y no necesites de la iglesia, no necesites arrepentimiento, que aún tienes tiempo, que mañana tú vas a venir de vuelta y vas a gozarte con Jesús y mañana tú le vas a decir al Señor, ahora Señor me voy a entregar a ti mi querido hermano, ese hijo fue y lo perdió todo, lo perdió todo, pero la gran sorpresa que él se vio sin nada y decidió regresar al Señor, al Señor que era el Padre, mi querido hermano, si tú piensas que no tienes como regresar quizás las personas te han criticado, te han dicho, tú ya no mereces, no vale la pena estar en una iglesia para qué cantas, mi querida hermana, regresa a Jesús esta noche, regresa a Dios esta noche el Señor te va a recibir, aunque oles a puerco, así como el hijo pródigo él trabajó con puerco, si no le gustó y se fue, y dijo hasta mi Padre gozándose tiene miles y miles que le adoran, el Señor tiene miles que le adoran pero aún anda uno ahí, y no solo uno, muchos, dos, tres, cuatro, cien, cien ovejas que andan perdidas y el Señor las está llamando pero mi querido hermano, el Señor está ahora en el cielo Él va a venir un día, y se te ha encomendado a ti se me ha encomendado a mí, esa tarea de buscar a esa oveja perdida yo no sé si tú has entendido hay una historia que me gusta mucho cuando el Señor iba a Samaria se encuentra con una mujer y le dice mujer, dame de beber y la mujer le dice ve tú y saca, le dice a Jesús no había entendido le dice de vuelta dame de beber el Señor te está pidiendo que le des de beber esta noche y de repente le dice Jesús pero mira como le dice Jesús si supieras el que te pide beber tú le pedirías agua y Él te daría agua agua que nunca más tendrás sed agua de la vida eterna Señor dame de esa agua le dice ve y trae a tu marido le dice el Señor le dice no tengo marido bien has dicho más cinco has tenido cinco maridos así es ve y trae a tu marido el Señor te dice ve y traes tus pecados ahora el Señor te dice trae los pecados a Jesús así es trae todo eso y muéstrate tal como eres trae todo eso mi querido hermano hermano cuando aquella joven aquella mujer entendió quien le estaba hablando algo impresionante que a mí me llama la atención dice que botó el cántaro lo dejó ahí no sé cómo fue qué pasó pero lo dejó ahí y esa mujer se fue gozosa a pronunciar que había venido ante el Cristo y había estado ante el Cristo gloria a Dios aleluya yo no sé mi querido hermano el Señor el día que tú entiendas que el Cristo está aquí el Cristo está aquí en la palabra tú vas a ir tú vas a ir y vas a dejar los pecados ya no lo vas a volver a hacer así es cuando veas un hermano que viene por primera vez a esta iglesia tú te vas a arrodillar y le vas a decir mi querido Dios quizás no conozca a esa persona quizás la vive por primera vez en la iglesia por primera vez la veo pero Señor sálvala Señor tráela otra vez Señor tráela a esta iglesia a él a tú y que se repuente porque es de la verdad que es de la verdad que es de la verdad oh santo mi alma te alaba gloria a Dios aleluya el día que tú entiendas mi querido hermano que tienes ese encuentro con Jesús tú vas a ir así como esa mujer tú vas a ir y vas a pronunciar las buenas nuevas vas a pronunciar esas buenas nuevas mi querido hermano se me ha encomendado una tarea a mí sabes yo voy a empezar esa tarea ahora gloria a Dios yo voy a empezar esa tarea ahora y sabes sabes mi querido hermano mi familia me ha tratado de loco esta semana gloria a Dios pasada a duras penas yo estoy diciéndote esta palabra yo no iba a venir más aquí a este lugar y me iba a ir gloria a Jesús yo me iba a ir de aquí a este lugar y no me iba a saber mal por la misericordia de Dios estoy aquí gloria a Jesús hace días que no veo a mi padre y a mi madre y en mi mente mi espíritu Dios me ha puesto que empiece con ellos a llevarles esta palabra así es así es quizás dirás por qué mi hermano está grabando ese video pues ese video va para allá para donde mi padre gloria a Dios ese video va para allá ellos por primera vez me van a hablar de lo que estoy aquí en Estados Unidos gloria a Dios y les mando saludos aleluya gloria al Señor les mando saludos a ellos y déjenme decirles a ellos que los quiero mucho y que un día puedan estar gozándose conmigo dale gloria a Dios y tú tienes a tu madre y a tu padre que son cristianos dale gloria a Dios si tienes hermanos si tienes hermanos que son cristianos deberías estar dándole un aleluya a Dios si tu madre y tu padre son cristianos porque mi más gozo sería gozarme con mis hermanos y mis padres juntos ese gozo ese gozo sería inmenso para mí pero ahí el Señor me ha hablado a través de esta parábola gloria a Dios que yo voy a ir y empezar con ellos empezar con mis hermanos a empezar a empezar con mis hermanos a decirles que ellos están perdidos así es a decirles que se van a ir a un hoyo a un hoyo al cual yo he visto y el Señor me ha mostrado y el Señor me mostró el camino para salir yo les voy a decir a ellos un día que vengan a Jesús que ellos los reciben que aunque ellos digan que no hagan nada malo el Señor los está esperando para que aún se gocen más con él que ellos van a estar un día gozándose conmigo mi querido hermano mi querido hermano se me ha encomendado esa tarea a mí y no solo a ellos te he dicho que con ellos voy a empezar yo de aquí en adelante siento un gozo en mi corazón yo pude encontrarme con Jesús yo pude tener ese encuentro con Jesús y no me falta nada aunque yo sé que hay detrás un enemigo poderoso que quiere destruirme no sabes la lucha que yo he pasado quizás me veas contento o triste aquí pero no sabes las luchas que yo he tenido pero yo le digo al Señor que me haga fuerte y no me australme hasta el enemigo débil porque yo quiero ser fuerte Señor le digo dame nueva fuerza dame nueva fuerza amén aleluya yo no sé cuántos de aquí junto conmigo se van a proponer y decir se me ha encomendado esa tarea yo quiero que esta noche los jóvenes los propongamos hacer ejemplos para otros jóvenes las jovencitas los jóvenes seamos un ejemplo y mostrar el gran amor de Jesús el gran amor de Jesús gracias gracias Gracias.